¿Por qué la fruta no engorda si tiene azúcar? La razón por la que no provoca sobrepeso en las personas es algo compleja. Lee también, ¿Qué son los carbohidratos BASE y por qué debemos cuidarnos de ellos? Para muchas personas que se someten a una dieta dictada por un nutriólogo, es difícil entender por qué la fruta no engorda si contiene altas cantidades de azúcar. De acuerdo a los dietistas, consumir azúcar en exceso contribuye al sobrepeso debido a que ésta se convierte en grasa y se aloja en distintas partes del cuerpo, en lugar de quemarse como energía. Entonces, ¿Por qué se recomienda comer fruta fresca si contiene tanta azúcar? El consumo habitual de fruta es recomendable en casi todos los casos en los que los pacientes buscan adoptar una dieta balanceada. La fruta no se recomendará sólo cuando existen patologías específicas como enfermedades renales o la hipersensibilidad alimentaria. Mientras no sufras estas enfermedades, la fruta será siempre recomendable para llevar un estilo de vida saludable. Esto se debe a que la fruta contiene azúcares intrínsecos que, de acuerdo al reporte directriz sobre la ingesta de azúcares para adultos y niños, publicado en 2015 por la Organización Mundial de la Salud OMS, se hallan de forma natural en frutas y verduras y no tienen efectos adversos en la salud. En cambio, los dulces, el refresco, algunos panes y muchos productos que encontramos en el supermercado y que los dietistas no recomiendan consumir, están hechos con azúcares libres, que son los que si hacen daño al cuerpo si se consumen en exceso. Los azúcares libres también se relacionan al desarrollo de caries y enfermedades crónicas, por lo que se recomienda no consumir más del 10% de este tipo de azúcar, en nuestra ingesta calórica diaria. De hecho, los especialistas consideran ideal no pasar del 5%, los azúcares intrínsecos de la fruta fresca no están procesados, por lo que su consumo se recomienda ampliamente, mientras que los libres no. Cabe mencionar que los azúcares libres que nuestro nutriólogo nunca recomendará en nuestra dieta, vienen en forma de monosacáridos que se encuentran en casi todos los refrescos y panes dulces que vemos en las tiendas. Su valor nutricional es nulo, así que nunca se recomienda consumirlos, es bueno consumir jugos. Los especialistas recomiendan no hacerlo en exceso debido a que su consumo se ha relacionado con el desarrollo de obesidad, problemas dentales y enfermedades crónicas como la diabetes tipo D o S. Lo ideal, siempre, es consumir fruta y entre más fresca, mejor. Más que contribuir al sobrepeso, la fruta y las verduras ayudan a disminuirlo, de acuerdo al investigador Satya P. Sarma, la ingesta de fruta tiene un efecto saciante prolongado, tiene baja densidad calórica y ayuda a disminuir la ingesta calórica total. La fruta también tiene micronutrientes y fitoquímicos que, entre otras cosas, contribuyen a modulación en la ecología intestinal. Salma, la ingesta de fruta, la ingesta de fruta, la ingesta de fruta, la ingesta de fruta, etcétera. Gracias.